A ti te gustaría tener todas, óyelo, T-O-D-A-S, todas las cosas trabajando para bien en tu vida. Bueno, Dios dice que, lo cito en Romanos 8.28, ¿cierto? Pero no lees los versos antes de Romanos 8.28. Describe el orar en lenguas sobrenaturales. ¿Y qué causa que todas las cosas trabajen para bien en tu vida? Orar en lenguas sobrenaturales. ¿Cómo pudimos no verlo? Pero así fue. Hablemos sobre los beneficios que tiene hablar en lenguas. Sanidad. Bueno, volvamos ahora a un verso anterior a Romanos 8.28. Romanos 8.26. Asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sanidad. Busqué esa palabra. Adivina qué significa en griego. La enfermedad. ¿Te das cuenta de que cuando oras en lenguas sobrenaturales, estás orando oraciones perfectas en las áreas de tu vida que deben rectificarse para liberarse de enfermedades que se han enganchado dentro de ti? Es más, habría orado en lenguas día y noche de haber entendido esto. ¡Ah! La segunda cosa, segundo beneficio. Oye, ¿qué te parece alabar a Dios todo el tiempo? La verdad es que no tienes la habilidad en español de alabar a Dios siempre sin parar. Pero, pero escucha esto. Primera de Corintios 14.17. Tú das gracias. Das gracias bien. Cuando oras en lenguas, estás agradeciendo. No solo das las gracias, estás agradeciendo bien. ¿Quieres agradecer bien? Ora en lenguas. Número tres. Te vuelves consciente de Dios en ti. Existe un libro que me intrigó mucho hace muchos años. Fue escrito por el hermano Loren. Se llama Practicando la Presencia de Dios. Cuando tú sabes que estás orando desde tu espíritu, estás orando hacia Dios. ¿Te das cuenta de eso? Estás practicando la presencia de Dios. Y cuando comienzas a... es más, de hecho, te daré un consejo. La siguiente vez que ores en lenguas, solo date cuenta y concéntrate. Tuve un invitado que explicó esto. Se llama Bajar a tu espíritu. Y solo bajas, bajas a tu espíritu, y no solo estás orando de tu mente, sino que estás orando desde tu conciencia interior de Dios. Cuando oro en lenguas sobrenaturales, estoy consciente de Dios cada segundo, porque viene de mi espíritu, no de mi mente. Y si puedes estar consciente de Dios en todo lo que hagas, te das cuenta de que es la misma presencia que el hermano Loren tuvo. Él era un monje. Un lavaplatos discapacitado. Y las personas importantes de la tierra lo buscaban, porque había una gran explosión de amor de Dios que se derramaba de este hombre. Así que no tiene nada que ver con el dinero que tengas. No tiene nada que ver con la educación que tengas. Este hombre no tenía dinero. Este hombre no tenía educación. Pero estaba consciente de Dios. Y toda la gente quiere creer en un Dios personal. Todos quieren conocer a este Dios. Y tú brotas su amor. Mientras más ores en lenguas sobrenaturales, más de su amor brotará sobre todos aquellos con los que tengas contacto. Supongamos que tu esposo no es creyente y te lleva a una fiesta de cóctel. Vas porque tú amas a tu esposo. Y no le predicas a nadie porque tu esposo te dijo, ¡No prediques a nadie! Eso no le ha pasado a nadie aquí, ¿cierto? No lo hagas. No debes. Su amor sale hacia las personas, serán atraídas hacia ti. De acuerdo, está bien. Número cuatro. Sanidad interior sobrenatural. Y perdón. No te das cuenta, pero los primeros años en que oras en tu lengua sobrenatural, crees que oras por el mundo entero. ¡No! ¡Oras por ti mismo! ¡Estás salvándote a ti mismo! ¡Te salvas a ti mismo! ¡Escucha! Somos personas imperfectas que fueron criados por personas imperfectas porque sus padres fueron imperfectos. ¿Esperas ser perfecto en una noche? ¡Te llevó una vida entera ser imperfecto! Y, a la hora de lenguas, estás recibiendo una tremenda sanidad interna y volviéndote normal. Y el maestro puede usarte. En la quinta cosa, protección sobrenatural, entrevisté a una mujer que oró en lenguas por una hora y fue a la tienda y salió de su automóvil. Alguien apuntó un arma contra ella y dijo, vuelva a su automóvil. Y la llevó a un área boscosa. Lo que ella no sabía es que ese hombre era buscado por la policía por violar y matar a 40 mujeres que encajaban en su perfil. Se parecían a ella. ¿Sabes? Que debido a que oró en lenguas, ella tenía la protección sobrenatural. Te voy a decir algo. Ella sería la número 41 si no hubiera orado en lenguas. Este tipo no solo no la violó, no solo no la mató, sino que se entregó a la policía y recibió a Jesús. Sexta. ¿Obtienes tal revelación de Dios cuando oras en tu lengua sobrenatural? ¿Quieres más revelación de Dios? Serás sensible a la voz de Dios. Vas a caminar en su presencia tangible. ¿Tendrás favor y paz sobrenatural? Incluso la química de tu cerebro cambiará. Déjame leer esto. El sorprendente reporte del Dr. Carl Peterson, especialista en el cerebro. A través de investigación y pruebas, descubrió que cuando oramos en el espíritu, hay actividad que comienza a activarse en el cerebro. Al fluir en nuestra lengua divina, el cerebro libera secreciones químicas, las cuales estimulan nuestro sistema inmune haciendo explosión. Esto promueve sanidad en el cuerpo. Sorprendentemente, estas secreciones son disparadas de una parte del cerebro que no tiene actividad aparente en los humanos y sólo se activa al orar en lenguas. Voy a orar para que todos oren en lenguas y se muevan en múltiples lenguas y seas el pueblo de Dios que Él te ha llamado a hacer. ¡Cumple tu destino! Volveré luego.